Todas las prácticas que fueron aprobadas en la primera convocatoria se están llevando a cabo y al final del semestre estamos esperando los informes para ver de qué forma se implementaron, cómo fue la experiencia. Pero en este momento tenemos abierta la segunda convocatoria de prácticas de enseñanza para la internacionalización del currículum, que son prácticas en formato virtual. O sea, un equipo docente de alguna asignatura o de varias asignaturas de la universidad acuerda con un equipo docente de al menos una universidad extranjera para desarrollar un contenido del programa de la asignatura, por supuesto en forma virtual. Y en las prácticas que ya son más complejas incluso interactúan los estudiantes generalmente formando grupos con estudiantes de la otra universidad para llevar a cabo actividades que se plantean en el marco de esta práctica. ¿Esta convocatoria para las nuevas prácticas hasta cuándo está habilitada? Está habilitada hasta el 30 de octubre y luego ya vamos a proceder a hacer la evaluación. ¿Toda esta información, los requisitos, todo lo necesario para participar, dónde está disponible? En la página web de la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional van a tener las bases de la convocatoria, el cronograma de presentación, todo lo que necesiten. Y también teléfonos de contacto, tanto acá en la Secretaría de Rectorado como en las respectivas secretarías de cada una de las facultades. De todas maneras, ya dije lo de la reunión informativa para el programa PILA, pero también para prácticas de internacionalización vamos a estar fijando una fecha y vamos a estar difundiéndola para que se puedan evacuar todas las dudas que pudieran surgir.